Alternativas económicas y sociales ante la barbaria del Estado como se manifestó en Iguala, en contra de estudiantes cómo es posible que la policía, que supuestamente está para cuidarnos haya sido la que haya disparado en contra de jóvenes estudiantes normalistas campesinos, de los extractos más pobres y más desfavorecidos de nuestra sociedad, salieron a hacer una colecta y la policía los recibió a balazos, y no conforme con eso, todavía los entregó a un grupo de sicarios del narcotráfico que los asesinó y los desapareció, hoy son 43 compañeros normalistas que están desaparecidos, y fue por parte del propio Estado, entonces esa es la invitación a que nosotros como pueblo nos encontremos y que nos organicemos y que cambiamos las cosas no por medio de la violencia, que el Estado es el que la detenta el Estado es el que detenta el uso de la violencia y se la adjudica nosotros no queremos hacerlo de manera violenta por eso estamos haciendo estas pintas, esta manifestación cultural para que vean que nosotros también tenemos alternativas y que no necesariamente tiene que ver con violencia, con más policía o con más militares en las calles, sino que tiene que ver con tratar de resarcir el tejido social a partir de manifestaciones culturales y artísticas, esta es la invitación pues compañeros amas de casa, a toda la gente que está pasando por aquí a que nos organicemos, a que luchemos de manera organizada y que no sea a través de las armas, sino a través del arte y de la cultura y de distintas manifestaciones, a través de nuestros oficios de nuestros quehaceres cotidianos que salga el ejército de las calles, que salga ya la policía federal esa quendarmería que se impuestamente crearon para cuidarnos no es simplemente más que para reprimir las luchas y las resistencias los despojos que se están dando alrededor, en todo el ancho del país por ejemplo, la cuestión de aquí, el héroe, el hecho de aquí en el Estado de México están gastando los pesques para construir más carreras